Bastante diferente de un público al otro, lo primero que dije es que tiene que haber una revancha y la revancha iba a ser en mi país, porque la razón es que como promotor, si el boxeador, a pesar de que todos están en la empresa, siempre le dije que en el boxeador hay que levantarle una mano al ganador y no al perdedor. O si es muy controversial, inmediatamente hacer una revancha, y aquí estamos haciendo la revancha, entonces aquí tengo al recador, el Jody Herrera, que va a decir qué pasó y qué va a pasar. Bueno, muchas gracias por darnos la revancha, y creo que vine a buscar algo que me pertenece a mí, así que vayan a manejar todo para llegar a la casa de ese tipo que me pertenece. Les aclaro que le llamaron que va a estar presente el secretario de Deportes, el señor Massimiliano, diciéndome yo quiero la revancha, y yo ya la tiene. No me amigas a esa revancha, la revancha es la ley en el momento que anunciaron el ganador, porque es muy controversial. Y ahora, Romero, Martínez Romero, tiene que demostrar realmente que es el campeón, el campeón de la FIFA y el campeón argentino. Bueno, primero, muchas gracias a Amson y a toda su convicción por hacer esta revancha, y nada, un boxeador cada vez se vuelve a levantar, no significa que pierda la pelea, y bueno, cada uno tiene su vista, pero bueno, para mí yo no perdí, fue para dejar la pelea, no se lo niego. Bueno, acá tenemos la revancha y mañana nos sacamos la duda, y me dio un chito para el palo. ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! Cuando yo le dije, le va a pelear, una pelea interina a cada uno, él me dijo, no quiero la revancha enseguida, quiero mostrar quién soy. O sea, de entrada, no fue el que tuve que obligarlo, a ninguno de los dos, por supuesto, pero enseguida le dimos un combate a cada uno para que estén en forma, porque ya teníamos la fecha de acá, y era una diferencia de cuatro o dos meses, y querían que estén activos y a distancia. Por eso es que les saqué la oportunidad inmediata, y cada uno hizo un combate, él lo hizo en su ciudad, él lo hizo en Buenos Aires, y bueno, y ahora sí no hay duda de lo que va a ser. También, para terminar, hay otro combate de último minuto, de que ese escudero, que pido un aplauso para él.